Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, os comento, ¿vale? Voy a hacer un sorteo de 1850 RPs, vamos a subir un poco lo que viene a ser el nivel, ¿no? Hice uno de 750, ¿vale? Quería hacer la prueba y tal, y a ver si a la gente le molaba el rollo y tal, y parece ser que a la gente le gustó, así que bueno, he decidido hacer un sorteo bastante más bestia, ¿vale? 1850 RPs, en el que puede participar cualquier persona, ¿vale? Da igual que seáis de E-West, de LAN o de LAS, ¿vale? Puedes participar cualquier persona, así que dicho esto, evidentemente tenéis que seguir unos pasos, ¿vale? Os iré dejando en el vídeo y os dejo también en la descripción y en los propios comentarios, ¿vale? Os dejo todos los pasos con mis redes sociales y todas esas vainas, así que nada chicos, vamos a darle. Paso número 1, evidentemente suscríbete a mi canal de YouTube y activa la campanita para recibir notificaciones de cuando subo un vídeo nuevo o hago un directo similar Y también para recibir la notificación de cuando diga el ganador. Paso número 2, da like al vídeo, ¿vale? Da like al vídeo y ya está. Paso número 3, dejadme un comentario en este mismo vídeo diciendo que participas, ¿vale? Sin más, yo participo, estoy participando, quiero participar, lo que sea, ¿vale? Pero dejadme un comentario, sí o sí. Paso número 4, sígueme en las redes sociales, ¿vale? Facebook, Twitter e Instagram. Sé que hay muchos de vosotros que a lo mejor solo tenéis una red social, a lo mejor tenéis Facebook y no Twitter e Instagram o tenéis Instagram y no tenéis ni Facebook ni Twitter o similar, ¿vale? No hace falta, al menos tiene que ser en una red social, ¿vale? Si podéis hacerlo en las tres, pues más probabilidad, pero vamos, si solo podéis hacerlo en uno, pues no pasa nada, ¿vale? Entréis en el sorteo, así que no os rayéis. Por cierto, os dejo las redes sociales en la descripción, ¿vale? Y en los comentarios también. Paso número 5, y aquí es donde la gente se equivoque, no sé por qué, porque es que es fácil en sí, es nombrar a tres amigos que jueguen el LoL en la publicación que haga de este vídeo en mis redes sociales. Yo cuando suba este vídeo, haré una publicación tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram, ¿vale? Haré una publicación y en esa publicación, en una de esas, tenéis que nombrarme a tres amigos vuestros, ¿vale? En esa red social. Tan simple como eso, ¿vale? También es complicado. Lo digo más que nada porque hay mucha gente que no lo hace y si no lo haces no entras en el sorteo y si llegas a ganar y me entero de que no lo has hecho, pues no te voy a tragarlo, lo siento, pero es que es así, ¿vale? Paso número 6, sígueme en mi canal de Twitch, ¿vale? Y activa la campanita, también es como en YouTube, ¿vale? Tienes que activar la campanita para recibir notificaciones de cuando hago un directo, ¿vale? Os dejo mi canal de Twitch en la descripción, ¿vale? Al igual que todo lo demás, así que por ello no tenéis ningún problema. Y luego los pasos 7 y 8, bueno, los vamos a unirlos porque son opcionales, ¿vale? Uno es, si quieres unirte a mi grupo de WhatsApp, os lo dejo en la descripción, eso si queréis, ¿eh? Si no, no. O luego porque en ese grupo de WhatsApp diré quién es el ganador también, así que a lo mejor a más de uno le interesa quedarse en el grupo de WhatsApp, pero bueno, eso es opcional, ¿vale? Al igual que también os dejo mi canal de Discord, si os queréis meter y uniros a mi canal de Discord, perfecto, si no, pues no. Y por último, ¿vale? El 1 de junio terminará el sorteo, ¿vale? El 1 de junio cancelaré ya, se acabará el sorteo, ya no podréis seguir participando porque hay mucha gente que justo termina el sorteo y siguen diciéndome, oye, yo participo, es una de tío, ya lo he hecho, así que no puedes. Así que os comento, el 1 de junio termina el sorteo y entonces digo el ganador, lo diré tanto en YouTube como en los directos de Twitch que haga, como en las redes sociales, como en los grupos de WhatsApp, etc, etc, ¿vale? Para que la gente no diga, ay, pues, no lo has dicho tal, lo comento en todos los sitios, ¿vale? Hasta por la comunidad de mi canal de YouTube. Así que, bueno, en cuanto a eso no hay ningún problema. Y pues nada, más que sí, chicos, todo un placer, mucha suerte, gracias por participar y hasta el siguiente.